¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Antes que nada les pido disculpas por el audio y también pues aquí hay mucho eco en esta parte porque pues estoy trabajando en un espacio muy grande y pues también una disculpa por el tiempo que ha pasado y que no subí los vídeos, pero por cosas personales pues no he podido subir vídeo ni tampoco hacer contenido. Pero pues estamos de regreso iniciando este año 2023 con nuevo contenido. Entonces pienso estar más activo y pues como es nuevo año pues vamos empezando, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a trabajar con un proyecto que sería una especie de chat utilizando los sockets. Pues los sockets es una manera de comunicarse con un canal en el cual se puede utilizar el modelo cliente-servidor. En este caso estoy aquí representando un pequeño diagrama en el cual podemos ver cómo hay dos clientes y un servidor. El trabajo de este servidor es comunicar dos clientes en un chat, como los chats que hay de WhatsApp para comunicar a dos personas haciendo una simulación, pero vamos a utilizar los sockets. Y bueno, los sockets pues es algo muy fácil de entender. Los sockets pues sabemos que cada computadora tiene una IP. Por ejemplo, en esta computadora, voy a borrar esto, tenemos una IP, ¿no? Podría ser esta, una IP para esta computadora. Y esta IP puede ir también para esta computadora que va a ser en este caso diferente porque no puede ser la misma. Y esta pues es la IP de nuestras distintas computadoras. Pero nuestro servidor tendría otra IP, la cual podría ser en este caso esta. Como ejemplo. O bueno, la que nuestro servidor siempre va a tener que va a ser esta. De momento va a ser 127.01.01. Algo así de este puerto. Y bueno, todos tienen nuestras diferentes IPs. Tanto nuestros clientes como sus servidor. entonces para crear esta parte los sockets son algo sencillo de entender tal vez al principio no, pero una vez que ya entendemos que existen las direcciones IP para enviar paquetes tenemos el ejemplo este, donde tenemos la IP y el socket sería la dirección de la IP más los puertos, que va a tener en este caso el puerto de la computadora o en este caso el servidor por ejemplo nuestro socket pues sería esta parte solamente que una muestra mal esto porque estoy utilizando una IP de esas sería esta IP porque va a ser nuestro servidor y más un puerto, en este caso sería el puerto 8000, generalmente es este pero hay más, está el 3000 se utilizan diferentes para desarrollar la aplicación del web, entonces esta parte sería nuestra IP como está aquí la IP más el puerto del servidor, eso sería lo que nos permitiría comunicar a nuestra computadora o en este caso a nuestros clientes de una manera o de otra si es algo tal vez complicado de entender pero pues con un poquito de práctica y digamos con la aplicación que vamos a hacer pues si va a ser algo más fácil de entender entonces vamos a comenzar con esta parte este es el modelo que vamos a utilizar de los sockets y para eso vamos a trabajar javascript tenemos aquí nuestro Visual Studio Code para crear un nuevo proyecto tengo carpetas vacías y pues voy a crear el proyecto entonces continuando pues vamos a utilizar nuestro lenguaje de programación favorito bueno javascript para esto pues necesitamos crear una aplicación pero muy importante si lo quisiéramos levantar hay mil maneras de hacerlo con sockets pero en este caso para facilitar más el video y que sea más dinámica la parte vamos a utilizar un framework este framework es de javascript se llama socket.io pueden ir al enlace directo en la página lo voy a dejar en la descripción de igual manera para que puedan entrar y aprender de él esta es la página inicial iniciando pues me aparece así pero pues yo tengo este modo porque me gusta más así si ustedes tienen otro idioma o quieren cambiarlo pues ahí está aquí también están sus distintas versiones en este caso vamos a trabajar con el 4 y que bueno aquí nos da la introducción y todo aquí nos explica que es un socket por si no entendieron el video pues aquí pueden verlo y bueno aquí es el modelo cliente-servidor entonces es importante que lo lean si quieren implementarlo para un proyecto a escala un proyecto grande y pues aquí tenemos las diferentes ventajas tenemos performant que pues en este caso los sockets tienen digamos baja latencia y pues pueden tener esta comunicación como les decía el cliente tiene el reliable la confiabilidad es decir es que es muy confiable porque en caso de que se caiga los web socket caería encima del sistema HTTP para que pueda pues seguir trabajando intenta reconectarse en caso de que el cliente pues tenga la conexión de nuevo y escalable como les comentaba es muy escalable puede llevarlo hasta el nivel que sea necesario que quieran empezando pues desde un proyecto pequeño o incluso si ya tienen uno muy grande pues aquí está la documentación ahora tenemos también ejemplos que pues en este también es muy importante ir aprendiendo con ejemplos tenemos recursos para los que quieran sobre Slack sobre Flow Twitter tenemos el blog de desarrollo y en este caso tenemos dos partes muy importantes la API para el servidor y la API para el cliente porque trabaja de manera individual es decir es para trabajar un cliente en específico porque a veces podríamos tener diferentes clientes se supone que son más clientes que servidores pero a veces llega a pasar que también hay muchos servidores para diferentes clientes entonces aquí abajo tenemos un ejemplo muy pequeño con el que nos vamos a ver el día de hoy no es código son imágenes pero bueno pues aquí también vienen los sponsors y otras cosas entonces para empezar a trabajar le vamos a dar el Get Start y bueno aquí vamos a empezar les va a traer una introducción les va a decir que es un framework de Node y pues todo esto entonces para empezar con el proyecto es algo sencillo vamos a empezar con la configuración del proyecto tenemos que el código pues ya está aquí sería casi copiar y pegar pero sí que crear algunas cosas vamos a empezar primero nos pide que pues vamos a trabajar con el paquete de express de Node.js para este trabajo entonces para empezar vamos a ir a nuestro proyecto y tengo una carpeta que se llama chatsocket.io .io .io en este caso pues voy a abrir mi terminal y voy a escribir unos comandos sería mpm para crear un proyecto con Node pues llegamos default con los datos que ya tiene el proyecto aquí podemos ver que ya se me creó el package.json y pues tengo mis espacios bueno aquí tienen dos espacios porque tengo uno pero bueno ese es el código aquí es importante que si nosotros vemos de esta manera tenemos aquí ya instalado bueno tenemos aquí escrito lo que sería el nombre versión todas esas dependencias aquí no nos sale de momento porque no hemos instalado ninguna dependencia el proyecto viene pues desde cero por así decirlo vacío y la versión todo esto aquí yo le puse 1.00 pero aquí la define como 0.01 entonces es importante que tengamos esto ahora una vez no es necesario copiar esto simplemente dice asegúrate de que pues tengas ya tu package.json y este es un ejemplo para que puedas ver que ya está configurado en este caso lo tenemos bien si no nos sale aquí el main index no lo borre porque más adelante lo vamos a utilizar ahora aquí pues dice que pues si no tienes que cambiar un nombre como este aquí porque pues se puede confundir y pues es problema lo que hay que hacer ahora es instalar las dependencias en este caso ocupamos la dependencia de express en su versión 4 entonces vamos a copiarla vamos a ir hasta aquí y copiamos el link entonces pues se nos va a empezar a instalar lo que sería este paquete y listo acá abajo ya se nos creó las dependencias con la versión de express en su versión 4.0 ahora ya se nos creó el nod modules y el package.json log.json entonces pues vamos bien hasta ahora ahora nos dice que podemos copiar este código este código lo que hace es que crea o en este caso vamos a explicarlo de esta manera voy a crear un index como dice aquí js en este caso puede crear la carpeta source pero yo voy a crearlo aquí afuera para no no generar problemas entonces aquí pues ya tengo mi index y copio el código ahora esta terminal lo voy a cerrar para que no estorben y voy explicando línea por línea para que lo entiendan entonces voy a ir un poquito rápido porque si es bastante código el que hay que ver este pero como es un video entre comillas corto pues vamos a irnos un poquito rápido supone que ya debemos saber no y bueno express un poco express que bueno instanciamos express llamándolo por su nombre creamos una explicación con express una instancia de la aplicación con express y pues requerimos el protocolo o en este caso http luego creamos la constante servidor esto lo voy a dejar de este lado para que la puedan ver que es un servidor se llama así server y con el protocolo http le damos create server con la aplicación utilizando la aplicación de express entonces esto es como importante es como la creación oficial del servidor después estas dos líneas son muy sencillas pues nada más es para hacer un get que es decir si nosotros hacemos una petición tipo get nos va a mandar este texto un h1 que diga hello world en este caso pues nos va a decir que está escuchando en el puerto 3.000 en la consola para ver si es cierto que está corriendo nuestro puerto nos vamos a darle no en el index para ejecutarlo y como vemos este mismo código me lo imprime en esta parte es decir que ya está funcionando ahora si por ejemplo yo aquí me voy a localhost 3.000 me va a salir esto mismo que está ejecutándose completamente entonces hasta ahora vamos bien luego pues en la parte de abajo dice esto significa y pues todo lo que les acabo de explicar lo voy a decir en esta parte después de eso nos dice pues como podemos ver el resultado es este en el navegador ahora para hacer un html que nos pueda renderizar el proyecto vamos a cambiar esta parte del send file para enviar en este caso un archivo para que pueda renderizarme un html y no sea puro código y estar haciendo todo esto entonces vamos a cambiar esta parte por la que copiamos que sería esta parte y ahora si ya me va a enviar el html pero si nosotros ejecutamos lo voy a cortar el servidor para que se pueda ejecutar no nos va a mandar nada porque no tenemos este archivo no existe entonces tenemos que crear igual el index html y aquí va nuestro código entonces vamos a copiarlo y aquí lo pegamos ahora si lo guardamos y bueno aquí me da un error pero esto simplemente es por mi sintaxis vamos a darle ignore y bueno ya vamos a continuar voy a darle un addf para configurarlo porque es html y me dice que tengo varios en este caso vamos a hacer preview que es una extensión que tengo para pues organizarlo me dice que el viewport igual no está como organizado voy a darle igual fix son atajos que ya tiene el visual con mis extensiones para que no haya no tenga problemas en un futuro aquí me salen varios pero igual no los voy a ignorar porque ya eso funciona entonces a ustedes se supone que no debería salir eso si no tienen otras extensiones como la mía ahora ya que tenemos copiado el html nosotros vamos a nuestro aplicación bueno se me trabó porque no tengo ejecutando nada igual vuelvo a iniciar el servidor y me dice que ya está iniciando actualizo y pueden ver que ya no cargo nada pero aquí abajo si se ve una especie de input esa especie de input pues es el texto que va a estar escribiendo con la versión supongo que se está ocupando para este ejemplo pues la que estamos usando es diferente ahora vamos a pasar con lo que sería la integranza socket.io que sería la librería el framework vamos a copiar el mpn de la consola aquí voy a cerrar de igual manera el servidor para que no haya problema e instalamos la librería o el framework socket.io entonces ya aquí se me instaló podemos ver igual si quieren corroborarlo vale aquí dependencias y ya se les instaló entonces ahora ya se instaló vamos a cambiar algunas cosas es decir el index en este caso se debería agregar todo esto a lo que sería el servidor entonces estas líneas nuevas son las que están estas dos del servidor de socket.io y también esta que es para la conexión entonces voy a copiar todo el archivo y para ahorrarme tiempo lo voy a pegar así ahora pues dice lo mismo aquí tenemos la aplicación y aquí estamos utilizando los sockets para que puedan pues trabajar tenemos la librería server en este caso el objeto server del framework de socket.io y lo llamamos yo para instanciar el servidor ahora esto pues está realizando lo mismo aquí igual pero aquí es lo que cambia vamos a decir que es decir que cuando el servidor se conecte o entre en conexión alguien digamos haga un join o que entre al servidor este por eso se llama tipo connection le pasamos como parámetro pues un socket y luego vamos a imprimir un usuario se ha conectado entonces vamos a hacer una prueba vamos a correr el programa en este caso acabo de cometer una equivocación ahí empezamos y listo me dice esto pero bueno vamos a probar si yo hago esto y luego pongo esto aquí para que puedan verlo si yo actualizo aquí pues está bien si yo escribo algo lo que va a pasar es que cuando yo actualice la página pues me debe salir aquí entonces en este caso para que salga esto es importante además de que ya tenemos el script pues agregar esta digamos instancia en el html vamos a copiarla vamos a irnos a nuestro html en este caso el index puede cerrar esto para que no me dé errores y bueno hasta acá en la parte de abajo nos dice que después de la etiqueta body terminándola copiamos esto para que se enlace entonces ahora si nosotros vamos aquí y yo hago un node me dice usuario conectado y cada vez que actualizo la página me dice usuario conectado usuario conectado se va actualizando cada vez que yo pues entro a un este en este caso en un estado así vuelvo a entrar y me dice usuario conectado yo copio esto y entro desde otro usuario me dice usuario conectado así tengo dos usuarios conectados les digo es una manera de identificar también cuantas conexiones se hacen y así entonces hasta ahora vamos bien ahora pues aquí hay unos pequeños tips para instalarlo en caso de que no puedas copiar este link o no te funcione utilizando un CDN entonces también lo dejamos para si quieren verlo igual les digo en la página oficial va a estar en la descripción para un evento especial en caso de que alguien se desconecte pues también aquí viene el método para que se desconecte este método pues es también importante en caso de que quieran checar cuando alguien sale o cuando alguien entra pero en mi caso yo creo que no no es tan necesario o de momento no porque simplemente queremos ver el chat ahora también tenemos aquí las emitting events que es una parte importante para comunicarlo dice que el script pues va a ser este mismo que tenemos pero vamos a agregar a modificar el que ya tenemos aquí simplemente instancia el socket io pero aquí le estamos dando los eventos para que identifique el botón el input que serían estas dos piezas y pueda mostrar o en este caso emit de emitir un mensaje vamos a copiar esto y los mismos scripts que están aquí vamos a sobre escribir de igual manera ya que se guardó esto pues el valor se va a vaciar cada vez que nosotros pues demos click al botón ahora si por ejemplo voy a cerrar el servidor de igual manera ahora no dice que hay dos conectados de golpe porque porque tengo dos ventanas que ya saben conectarse entonces cuando escribo algo le doy send y como se refresca la página si vieron que se borró se refresca la página pues vuelve a decirme que hay otro usuario conectado aunque pues en este caso esté entre comillas mal porque aún no hemos enviado mensaje ahora esto es lo que va a cambiar en el index vamos a copiarlo y lo vamos a suplantar esto lo que va a hacer es que cuando alguien escriba algo pues lo debe de mostrar el mensaje ahora si va a recibir del socket un mensaje un chat message que diga en este caso mensaje y nos imprima cual fue el mensaje que recibió mediante el parámetro ahora si vamos a limpiar esto vamos a actualizar esto y pues me da error porque no está abierto lo ejecutamos y dice ya estamos aquí escribimos pedir cosa por ejemplo hola enter y pueden ver que aquí me dice message hola porque estamos utilizando pues los sockets para enviarlos a ese puerto en este caso pues lo define automáticamente ¿no? por el puerto 3000 bueno una vez que ya tenemos esto podemos nosotros enviar cualquier cosa vamos a poner un hi y otra persona diga hello no hi entonces eso se ve lo que queremos hacer es que desde otra ventana por ejemplo yo aquí lo pego y de igual manera si digo hi pues me escribe hi se dan cuenta se va escribiendo todo el mensaje aquí bueno entonces de esta manera pues ya tenemos lo que sería nuestro chat entre comillas tenemos también la parte del broadcasting que lo que hace son eventos pues globales para las personas ¿no? los clientes en este caso tenemos aquí está el método broadcast para emitir un hi por ejemplo a todos tenemos también este método que dice en este caso para hacerle cosas más simples nosotros enviamos un mensaje a todos incluyendo al cliente o quien lo envía entonces pues es lo que hace el el método del broadcast también y pues esto simplemente para hacer el chat message podemos copiar esto y en el index de igual manera nos reemplazamos el script esto lo voy a adquirir para que se pueda le unirlo nuevo y pues ya tenemos aquí lo que sería el 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 que vamos a decir un hello hello y pues acá otra cosa que diga hi tenemos en esta parte ahora está contestando pues en este caso por mensajes y lo que hace es que el chat message incluye se incluye en la página se supone pero pues no me estamos dando nada en la página no sé si se tenga que cambiar con el html aún no lo he visto o no sale más bien en esta parte sería pues cuestión de hacer un que la ventana en este caso salga si se vaya aumentando cada vez que salga un message porque incluso aquí lo va creando window.scorectu se mueve hacia arriba y se vaya saliendo cada vez un mensaje entonces se supone que pues este debería ser los mensajes y pues aquí si me sale pero no sé si sea posible o no aquí soy yo razón no no cambie esto se supone que bueno podría ser por esto en el ion y pues esto se supone que ya está bien entonces lo ejecutamos actualizo pues no me salen los mensajes si ah si ya salen los mensajes era eso entonces aquí ya tenemos nuestro chat para los mensajes puedo ponerle un hi hi por ejemplo hi jesus entonces enviamos esto y diga hola jesus y ahora otra persona aquí puede ver que pues dice bueno hay que actualizarlo supongamos que pongo hi jesus hola jesus está hablando una persona con otra en las dos páginas y ahora que le respondan y que diga hi pedro y pues como puede ver hay una respuesta entre dos este usuarios y igual puedo seguir aquí escribiendo cualquier cosa por ejemplo mensaje y pues también de esta manera pues se puede ver como se actualiza se va actualizando en las dos al mismo tiempo y bueno ya tenemos nuestro chat lo único que si quedaría pendiente por terminar y digo esto ya lo pueden hacer ustedes con más tiempo le dedica incluso aquí dice homeworld algunas ideas que puedes aplicar es que los usuarios que el broadcast es decir que haga una multidifusión de mensajes para todos los usuarios conectados cuando estos se conecten o se desconecten como un lobby añadir soporte para esto es lo que les estaba comentando que pueden hacer tiempo libre agregar los nicknames de que por ejemplo me digan no pues Jesús envió tal mensaje Pedro envió tal mensaje y de esa manera puedan ver quien envió y que cosa a los diferentes pues en este caso serán los diferentes servidores podemos crear les digo para esto ocupan pues un servidor como explique aquí ocupan su servidor que tenga su IP y pues su en este caso sería su puerto para que pueda programarse en este caso como les comenté en el index ya puedo pues cerrar esto de aquí para que se pueda ver mejor podemos ver que en nuestro JS tenemos el socket que está ejecutando creando un servidor y para darle su puerto sería en este el server porque estamos creándolo con socket entonces sería como lo importante no lo clave del proyecto y pues el index simplemente es puro diseño y pues está igual pues ligado con esta parte que igual 3D comentó es un error pero es por simple código entonces pues ya sería cuestión de que ustedes modificaran que vieran los nicknames aquí pues les comento viene eso de agregar los nombres de los usuarios quien envía los mensajes y en este caso no enviar mensajes el mismo mensaje a los usuarios que los envían si se dan cuenta cuando yo aquí digo por ejemplo no digo esto aquí lo escribo pues le envié yo pero también debería reflejarse aquí pero no aquí simplemente los mensajes que él me envía porque me lo envía a mí también entonces pues estoy renderizando eso es lo que se refiere con esta parte sino que el mensaje pues se agregue directamente tan pronto como la persona lo envíe luego agregar este pin funcional y que por ejemplo nosotros podamos agregar un usuario en este caso que nos diga aquí bueno que aquí en el chat diga por ejemplo esto Jesús está está escribiendo como whatsapp que dice tal persona está escribiendo o está grabando un audio en este caso pues sería esto mientras yo por ejemplo estoy typing entonces estoy viendo pues cosas en mi teclado pues me está imprimiendo esto la persona con la que estás hablando pues te está escribiendo eso es lo que también nos da como sugerencias de extras mostrar quienes están en línea también es algo muy bueno que pueden agregar sería su propio como whatsapp o en este caso su aplicación de chat para personas en línea este proyecto pienso que lo hagamos en un servidor con los computadores en este caso estoy consiguiendo un siguiente equipo para que pueda correr esta aplicación y pues ya estaría más detallado iríamos viendo cómo se van a ver los diseños nuestro propio estilo porque este también lo veo muy muy plano porque pues si es un ejemplo pero si si se distingue que es un chat más o menos igual haríamos nuestro propio chat diseño podríamos poner quien lo envía todo esto lo pensamos meter en nuestro proyecto que vamos a sacar más adelante esto es como la introducción añadir mensajes en privado es decir que nada más a ciertas personas les lleguen mensajes si yo escribo esto nada más les llegue a ciertas personas que yo estoy pensando que les llegue el mensaje y pues comparte tus en este caso tus conocimientos no todo lo que sabes pues que lo compartas que aprendas y si tienes alguna duda o algo más específico del código en este caso eres muy pro pues te recomiendo que vayas a GitHub donde tienen la página oficial de Socket.io puedes ver todo el contenido la programación y pues si algo que se me empezaba a comentarles es que en este caso nuestro servidor bueno voy a ver si lo puedo tirar porque ya no estoy ocupando vamos a ver voy a quitar esto y bueno de este lado pues sería pues todo de mi parte yo solamente les compartiría que en cuanto a la documentación tenemos diferentes cosas como les expliqué el servidor y el cliente se dividen por eso no es una sola API para los dos nuestro servidor lo podemos programar tanto en JavaScript con Node que tiene aquí sus pasos de instalación la API y el código que es necesario y también JavaScript con Deno que pues Deno si es algo pues nuevo que está saliendo recién relativamente es nuevo y también es diferente a como sería con Node que es más es diferente tenemos también dos para Java en este caso con Nery y pues directamente con Socket el server con la plataforma en este caso el lenguaje puro Java Java puro tenemos Python que también es importante esto Python se utiliza también para comunicar diferentes dispositivos y Golant aquí también tienen su su link para que vayan a aprender y pues si los clientes es diferente los clientes pues hay más variedad porque pues los lenguajes nos permiten comunicarnos podrían tener un cliente en Python un servidor en Python y un cliente en Dart uno en Java eso es lo bueno como es multiplataforma los clientes el servidor puede ser en una de estas y los clientes pues hay más capacidad de que haya más clientes tenemos Kotlin tenemos Rust .NET Python Dart Swift C++ Java JavaScript para programas pequeños con WeChat entonces pues sería más pequeño si quieren un proyecto más grande una aplicación como aquí dice React Native utilizando Node un cliente sería con esto y pues sería todo aquí tenemos un ejemplo que pues en este caso WebSockets con lo que parece Node está trabajando con esto tenemos aquí cliente el server este es con Socket A igual porque arriba está trabajando con WebSockets estos son los servidores los WebSockets de JavaScript que ya viene por defecto pero en este caso acá están los que son más simples por eso se llama Socket.io porque son más simples los clientes y servidores que con WebSockets y pues acá tenemos más información que no es y pues un montón de cosas que pueden vársela viendo clientes, servidor eventos, adaptadores en este caso migraciones destacadas tenemos muchas cosas aquí por aprender espero que les haya gustado el video y si les gustó les aportó algo pues les pido por favor que dejen su like igual voy a estar subiendo más contenido este año y pues si vamos a estar trabajando más y pues eso sería todo de mi parte espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta el próximo video hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!